Hoy en Alerta Verde visitamos un lugar que ayuda al medio ambiente, conservando cientos de especies de árboles frutales. 40 acres de terreno albergan un singular jardín botánico, único en el país. Aquí tenemos en el parque mamesopote, caimito, canister, ciruela, manga. Un paraíso y refugio para especies amenazadas en otras partes del planeta. Se están extingiendo una pila de problemas o les caen plagas, etc. Y entonces aquí sigue todavía el DNA y la variedad. Al cultivar estas variedades de forma natural, se fomenta su preservación para futuras generaciones. Si las frutas se pierden, va a ser bien difícil y bien costoso traer las frutas de la India de Asia, porque de ahí es donde viene. Entonces de esta misma mata que tenemos aquí, se puede hacer más gallo y insecto y se puede hacer más copia. En este clima tropical crecen saludablemente, sin necesitar pesticidas ni cuidados especiales de riego, por lo que algunos frutos alcanzan tamaños descomunales. Es la fruta más grande que crece en una mata. Crece de 60 a 120 libras en la mata. Aunque las frutas no se pueden arrancar, el parque permite a sus visitantes saborear las que recién han caído al suelo. Oye, yo también quiero. Sorry, aunque yo decidí no compartirla. Aquí puede venir la familia entera, tanto ancianos, adultos, como se llaman los niños. Disfrutará de 150 variedades de mangos y más de 70 especies de bananos, incluso de los originales, que no se comen por el tamaño de sus semillas. El parque de frutas y especias es un ejemplo de cómo conservar y promover el cuidado de nuestro hábitat. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.